...a mi apartamento, empezaron como a fallar las cosas que realmente me importaban. ¿Tu tema era con el alcohol o con la cocaína? Era con el alcohol, con la cocaína, con la marihuana, con la alfrazolam, era con absolutamente todo. Y es cuando tú perdís lo importante. Pero yo te podría decir ahora mismo que yo soy el primero en defender la legalización de todas las drogas. ¿Por qué? Porque yo no tengo que pedirle permiso al Estado para hacer lo que yo quiero. Creo que aquí la discusión es filosófica y creo que por eso no hay avances. Porque aquí finalmente el Estado se puede meter en un... O sea, como que el Estado se tiene que meter en lo que yo veo en televisión, el Estado se tiene que meter con quién me puedo casar y el Estado también se tiene que meter en lo que yo hago en mis tiempos de recreación de una manera súper hipócrita. ¿Están de acuerdo, caballero? Con esto termino. Porque la marihuana, las cosas, los daños, por ejemplo, que se les otorgan, no son peores, en mi opinión, que los del alcohol y la cocaína. Que los del alcohol y que los del tabaco. Sin embargo, el tabaco y el alcohol se venden de manera libre. ¿Por qué? Porque participan en política a través de sus dueños y el financiamiento de las campañas. A mí... ¿Cachai? Participan en la sociedad. La gente que produce alcohol y la gente que produce tabaco son personas importantes en la sociedad. Por eso las aceptamos. Y por eso la marihuana...